A este felino de los incordados ¡Va! 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 ¡Alvito de Y arriba Cuba! ¡Se presenta! El hombre que está dispuesto a destruir a sus adversarios ¡Bruno por naturaleza! ¡Va! 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 ¡No! ¡Va! Tengan la viergrina a Charce Charce ¡Fa! ¡El fracoje! ¡Au! ¡Lo llevo dentro del gimnasial y con el gran regalo para toda la colonia de San Cristino, fuerte aplauso para el Brasil. Música DJ para recibir. A este joven que viene a darlo todo por la afición de San Cristino. Música DJ para recibir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Atrámoslo! 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 ¡Eche es el favor, este, este! ¡Eche es el favor! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Egí remembered, no! ¡Egí accomplished, no! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Horé de bendición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡El cubano Dark Tampier! ¡Mierda ha escrito que tenía salas, el colegio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito de investido en rock and roll! ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gol! 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 ¡Seis! ¡Este! ¡Ocho! ¡Dueve! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Diez! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez! 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 ¡Pregencia, aplauso! ¡Gol! ¡Fanos vencedores de esta conquista ellos son los técnicos la nueva generación de Kodia y el roberto roberto más grande Roger Paul ¡Suscríbete al canal! Quiero decirles algo es para mí de verdad un honor trabajar con el señor Calendero con tantos años de trayectoria gracias 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 a Roca y Malay y a todo el bonito público de ustedes hicieron esta lucha fue a todo un éxito muchas gracias que el hilo bendiga gracias a ti gracias